Nos acompaña hoy David, encima del escenario. Y David, bueno, pues hemos cumplido todavía, lo que se hace falta repetimos. O mañana, que vamos a estar aquí también, ahora lo recordamos. Pues lo volvemos a decir, pero bueno, algunas palabritas para abrir el festival de hoy. Bueno Carlos, buenas noches a todos. Estamos como bien, dice Carlos, en una edición más, en esta sexta edición, que hemos puesto a apostar en nuestra localidad de Losar de la Vera, desde la Asociación Rito Ibérico, por un festival lleno de música, cultura y al final es un festival benéfico, como todos sabéis. Todos los fondos del festival van destinados a fines sociales de nuestra localidad y la comarca, como todos sabéis. Y tanto la entrada, como el dinero que se saque en Mara, es para mantener esto. Vamos a mantener a Ale Canaya, a Magic Queen, es el tributo a Queen, Machete en Boca, a Jabato y los Disfrutones, y a Christopher, Triple X. ¿Mañana? Pues mañana, ombligo, gen renegado, tremenda jauría, del toco en el tributo a Extremadura, ya nos han visitado en alguna ocasión, y además también, bueno, siempre con la voz de Gato Ventura. Y a la música, bueno, pues eso es el festivadillo, sí, en un resumen muy general. Bueno, pues ahora sí, si os parece, damos paso a Ale Canaya, ¿dónde estás por ahí? Ale, 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 ¿queréis salir? Ya, ya, bien, fortísimo aplauso para Ale, ahí estamos. Ale, bueno, Ale nos viene desde Olivenza con la banda Pacense Extremeño. ¡Gracias! 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 Robamos corazones como los locos pa' vivir, Robamos corazones como los locos pa' vivir, ¡ YouTube no se escucha nada! como los locos para vivir robamos corazones ... conformidad Pero para que no la leemos, ¿qué pasó? No hay más. Sí, yo antes sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!